en el programa en contexto y tenemos en el estudio, estamos charlando con Mara Candelaria Reardon, quien es representante estatal demócrata por el distrito 12N Indiana. Licencias para conducir, para indocumentados. La pregunta de los 50 mil millones que están esperando nuestros televidentes y la gente en el estado de Indiana que no tiene licencias. El gobernador Mick Daniels le quitó las licencias, revocó miles y miles de licencias de conducir a los indocumentados y pensó que iba a solucionar algún problema, pero lo empeoró porque mandó a las calles a manejar a personas sin ese documento y obviamente sin la protección de los otros conductores en cuanto a las aseguranzas. ¿Hay alguna legislación, alguna propuesta que se vaya a presentar próximamente o que sea presentado, que no nos habíamos dado cuenta en relación a este tema? Le digo que yo he estado trabajando en este tema por muchos años. Ya más de 15 años, en la comisión de latinos, se escribió un papel blanco sobre lo positivo de darle licencias. Para mí es algo de seguridad. Tenemos que saber quiénes están en la carretera y tienen que tener seguro. una ley, una propuesta por el senador Frank Mervan, que es del Distrito 1, en el noroeste de Indiana y no le dieron audiencia en comité a la legislación de darle licencias a indocumentados. Es decir, él la logró introducir pero no le dieron audiencia, no le dieron oportunidad ni siquiera de presentar la frente a Ellos que controlan el proceso, francamente, no tienen ningún interés ni en un debate sobre el tema. Ellos creen que esto es darle algo por nada o por... Por haber violado la ley, ¿no? Es lo que dicen. Sí, sí. ¿Y usted qué piensa de eso? Para mí, yo digo que es una cosa que hemos intentado por tantos años y no entiendo por qué es tan difícil. Acaban de pasar uno en Las Vegas, en Navarra, y en Nuevo México tienen uno. Para mí es de la seguridad de los otros que van en la carretera, que están para que puedan comprar seguro. Es importantísimo. Y además saber quién está en el estado, ¿no? Nombre y cara. Claro. Los datos importantes, ¿no? Si estamos combatiendo el terrorismo y le quitamos licencias a personas, entonces dejamos sin identidad, básicamente, ¿no? A la gente aquí. Y todo esto de hablar para mí de terrorismo y todo eso, los que pasaron, los que nos atacaron en el 9-11, todos estaban aquí con permiso. No vamos a hablar de que es un acto de seguridad, de indocumentados. Así es. En las próximas semanas vamos a ver el debate, ya comenzó el debate en el Senado Federal, y vamos a ver muchos anuncios, bueno, ya los estamos viendo en la televisión atacando a quienes están apoyando la reforma migratoria. ¿Alguien está haciendo algo, el Indiana Compact está tratando de promover algo parecido para contrarrestar ese tipo de publicidad? Es muy difícil, porque esos intereses, muchos de esos intereses tienen mucho dinero, porque tienen organizaciones que han empezado para destruir este esfuerzo desde el principio, no han querido. Bueno, se presentaron 300 enmiendas en el comité para la 744, con la intención de destruirla, claro. Sí, eso es muy difícil. No sé si hay una organización que nos va a apoyar con dinero y con ayuda, pero es programas como este que podemos discutir, oír y saber qué es lo que podemos hacer nosotros. Hay muchos indocumentados que tienen familiares que no son indocumentados. Esa gente tiene que hablar, tienen que hablar más y con voz fuerte sobre este tema. Bueno, hablando un poquito sobre la parte humana de Mara Candelaria Redden, ¿cómo aprendió usted a hablar español? Lo habla muy bien. Bueno, necesito practicar más. No me da mucha oportunidad. Bueno, lo vamos a invitar más seguido aquí para que practique más español. Muy bien, muy bien. Mi mamá es mexicana, era mexicana, nacida y creada aquí, pero era maestra de español y de inglés, y mi papá es puertorriqueño, nacido en Puerto Rico. Para nosotros, la mesa donde nosotros comíamos era Latinoamérica. Si uno quería sal, una servilleta, un tenedor, todo era en español en la mesa. Ese era el mundo de nosotros, cuando nos sentábamos a comer, todo era... Mi papá decía, esto es Latinoamérica. Si quieren algo, me lo tienen que decir en español. Y así es que... Y la estrategia en la mesa se iba también a otras partes, por ejemplo, ver películas en español y en inglés en otros idiomas. Sí, también, también. Yo, para mí, era muy importante que mis hijos seguían a hablar español. Mi marido no habla español. Es irlandés e italiano. Así que, para mí, mis niños, cuando vean esas películas de Disney, yo les ponía de niños chiquitos, porque ahora tienen 13 y 14 años, y hablan español muy bien. Porque les ponía las películas de Toy Story y La Cenicienta y todas esas películas se las ponía en español. Las quieren ver, pero las van a ver en español. Y no hay algo más chistoso para mí que ver a Toy Story en español. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, Mara Candelaria. Verdon, aquí con nosotros en el estudio. Es la primera vez, pero no va a ser la última que nos acompaña. Pues, muchas gracias por invitarme para que yo practique el español. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estoy muy amable. Y, por supuesto, está la invitación también. Estamos trabajando en la invitación para traer aquí al estudio a una representante o un representante del Partido Republicano, representante estatal. Así es que estamos trabajando en eso. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. Y regresamos con más en el programa En Contexto. No se vayan.